Bueno, ahí ya iniciamos con la grabación, desactive mi pantalla pero no está cargando, debe ser de pronto el internet, ustedes me están mirando? Ah ya, ahí ya cargó, sí ahí ya, bueno ahí ya cargó, listo, entonces estoy usando otro programa para grabar la videoconferencia, porque ese programa ya no nos permitió, entonces estoy con uno que se llama Catcher, que es súper bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar. Buenas noches a todos, qué gusto tenerlos en esta primera videoconferencia, de verdad les agradezco su asistencia por tomarse el tiempo pues para asistir a esta sesión, sí? Creo que esta es una de las más importantes por cuanto vamos a mirar el manejo de la plataforma, esta es una nueva versión, entonces vamos a explicar cómo es el manejo actual de la plataforma, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las actividades, perdón, que ustedes tienen que desarrollar y cómo va a ser la metodología, listo, entonces yo les voy a ir explicando, sí, cada detalle y al final dejamos el espacio para las preguntas, listo, entonces de esa manera lo vamos a hacer, primero les explico, ingresamos a la plataforma y al final dejamos un espacio para las dudas que de pronto les haya quedado, listo, después de haberles explicado. Primero pues voy a hacer mi presentación, mi nombre es Yamile Ordóñez, voy a ser su instructora en este curso virtual, sí? Gracias a Dios pues nuevamente nos han llamado, nos han convocado del SENA, ya prácticamente son 10 años que trabajo con el SENA, sí, como instructora virtual y presencial, actualmente ya desde el año pasado voy a apagar la cámara porque se me pone muy lento el internet, listo, para que no coja tanto internet lo de la cámara, entonces como les decía, ya desde el año anterior estoy trabajando con el Guila y pues ha sido una gran bendición. Bueno, yo soy economista, egresada de la Universidad de Nariño, yo vivo en la ciudad de Pasto, no sé si alguien conozca la ciudad de Pasto, una ciudad muy bonita, muy acogedora, tengo dos especializaciones, una en formulación de proyectos y una especialización tecnológica que hice con el SENA, se llama estructuración del plan comercial, sí? Pues la verdad soy muy agradecida con el SENA por todo lo que me ha dado, sí? El aprendizaje, la capacitación, el trabajo es excelente, entonces feliz con el SENA, como dicen, no? Es una, es la entidad más querida por los colombianos. Bueno, entonces, qué más les puedo decir, pues ya llevo bastantes años con el SENA, tengo dos hermosas nenas, ya están grandotas y feliz de estar en la casa, trabajar desde la casa y compartir con ellas, pues en la tranquilidad, no? de estar en el hogar. Entonces, pues muy contenta de iniciar este año, sí? Con este proceso de aprendizaje, como todos saben, la plataforma cambió, Territorium tiene una nueva versión y todos estamos frente a esos cambios, pues cacharreando a ver qué toca hacer en la plataforma, capacitándonos, entonces yo sé que esos cambios de pronto al inicio son un poquito fuertes, pero si atendemos y si somos curiosos y somos pacientes, créanme que van a aprender a manejar esta plataforma de la mejor manera y estoy segura que ustedes seguirán desarrollando este tipo de cursos virtuales, listo? Entonces, qué les pido yo? Pues compromiso, recordemos que este curso prácticamente depende de ustedes el desarrollarlo y culminar con un éxito, sí? Yo soy su instructora, pero ya depende de ustedes qué objetivos quieren alcanzar, listo? Entonces, espero pues que se llenen de motivación, a veces tenemos que hacer sacrificios, no? En tiempo, en espacio, para lograr ciertos... y de verdad los felicito, porque la capacitación, el estudio, es una de las mejores bases para para volvernos más competitivos, sí? Este mundo lo que necesita es, son personas competitivas, responsables, empoderadas, que cada día fortalezcan más sus competencias, sí? No con el ánimo de ser mejor, de pronto ganar más dinero, ser mejor que los demás, no. Es con el hecho de ser una mejor persona, un mejor ser humano, entregarle cosas mejores a la sociedad, sí? A nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, qué bonito pues que ustedes se estén capacitando y espero que este curso les llene de muchos conocimientos, aparte de profesionales, pues que les ayude a fortalecer esas competencias como seres humanos, y esas competencias blandas que hoy en día son tan importantes para nuestro trabajo, para nuestro desempeño laboral. Entonces, el mejorar la comunicación, la escucha, el trabajo colaborativo, ese nivel de liderazgo que todos tenemos, espero que este curso ustedes lo tomen de esa manera, pues para que podamos volvernos personas más integrales, ¿cierto? Bueno, entonces, este curso, miren, dura 48 horas, ¿sí? Alguien me preguntaba ahí en el chat, ¿qué días son las videoconferencias? Entonces, vamos a arrancar desde ahí. Este curso dura 48 horas, lo vamos a repartir en cuatro semanas, ¿listo? Y por semana vamos a tener una videoconferencia. Esta es la primera sesión, en donde, como les dije, vamos a explicar el manejo de nuestra plataforma. En la segunda sesión, ya afianzaremos la temática de la semana 1 y de la semana 2. Y espero que este curso sea muy práctico, es decir, que en la segunda videoconferencia nosotros vamos a desarrollar una actividad para que vivamos una experiencia de servicio al cliente, ¿ya? Entonces, para que podamos corregir situaciones, mejorar algunas otras, entonces, para que sea muy práctica, ¿sí? Muy práctico el aprendizaje. Entonces, vamos a tener una videoconferencia por semana. Esta es la primera. Y todas estas sesiones van a quedar grabadas. Por eso es que les decía que tenía un problema con la grabación, porque ya no nos permite este programa hacerlo, ¿sí? Pero ya tengo otro programa, entonces, ya vamos a dejar grabadas las sesiones. Ya el día de mañana, Dios mediante, las personas, pues, que no lograron ingresar o que si ustedes quieren volver a mirar la videoconferencia, pues, lo pueden hacer, ¿sí? Yo ya les indicaré. Todas las videoconferencias, las cuatro que vamos a desarrollar, vamos a desarrollarlas a las 7 de la noche. Eso lo programé en el cronograma. ¿Listo? Entonces, eso lo programé en el cronograma. Ahora les indico cómo ingresar al cronograma para que ustedes tengan claridad en fechas, en el horario, en las actividades que tienen que entregar. Bueno, entonces, vamos a desarrollar cuatro videoconferencias y todas quedarán grabadas. Entonces, ya les indico las fechas. Dígame. Si están programadas para las 7 de la noche, ¿sí? Las cuatro sesiones se van a desarrollar a las 7 de la noche. Si ya hay algún cambio, si, digamos, tengo algún problema con el internet o algo, pues, yo ya les notificaré. ¿Listo? Con anterioridad. Vamos a trabajar grupos de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, el día de mañana que yo les cargue la grabación de la videoconferencia, también les voy a agregar el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Este grupo va a ser prácticamente, pues, para que entre ustedes desarrollen ese trabajo colaborativo, si tienen dudas, si tienen inconvenientes, que sean ustedes, pues, los que solucionen esos impuestos. Lógicamente, yo estaré ahí pendiente también para colaborar. ¿Listo? Por eso es un trabajo de un grupo donde ustedes, pues, lograrán ese acercamiento para lograr ese objetivo que es certificarlos. ¿Listo? Entonces, ya el día de mañana yo les enviaré esos enlaces a través de anuncios, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes ya lograron ingresar al curso y lo primero que ustedes miran es en la pantalla, en la parte central, algunos anuncios de diferentes colores que yo publiqué. Por ejemplo, la bienvenida. Más tarde ya ingresamos. ¿Listo? Bienvenida, actividades previas, primeras instrucciones, les envié el enlace para la videoconferencia, ¿sí? Todos estos anuncios les van a llegar también a sus correos. ¿Listo? Entonces, es importante que los lean. Esa es como una de las, de los medios a través de los cuales nosotros nos vamos a comunicar, ¿ya? Porque yo no les puedo decir a cada uno ni llamarle. Entonces, de manera general, en los anuncios yo les voy notificando qué proceso estamos desarrollando, qué viene el día de mañana, si se acabó la semana, qué día tenemos videoconferencia, cuando iniciamos, digamos, una segunda semana. Toda esta información yo la subo en anuncios. Entonces, tienen que estar muy pendientes de, de este enlace de anuncios. ¿Listo? Como les decía, este curso tiene 48 horas de duración. inició el primero de, de febrero. ¿Listo? Pero ese día nosotros lo tomamos para listamiento del curso. ¿Listo? Porque como era una nueva versión, teníamos que verificar las actividades. Incluso hasta el día de ayer que yo me comuniqué con uno de sus compañeros, había un problema para subir las actividades. ¿Ya? Gracias a Dios, hoy ya lo modificaron y ya se pueden subir las tareas. Entonces, miren, prácticamente pues arrancamos desde el primero. Hasta el día de hoy tenían como ese espacio para participar en el foro social. Sin embargo, si no lo han hecho, pueden hacerlo. ¿Listo? Es muy importante que den a conocer su nombre, el interés que tienen con el curso, cuáles son sus objetivos. ¿Listo? Y ya el día de mañana, entonces, arrancaríamos la primera semana de trabajo. En esa primera semana de trabajo vamos a desarrollar unas actividades o unas evidencias o unas tareas, ¿sí? Pero para eso ustedes primero tienen que leer el material de estudio. Entonces, tenemos, por ejemplo, para la primera semana un foro, ¿sí? Un foro. Tenemos que presentar un foro. Ya les explico cómo lo vamos a desarrollar. Pero entonces, para desarrollar ese foro, ¿qué tenemos que hacer primero? Pues leer el material. ¿Sí? Hay muchos compañeros que me hicieron su aporte sin leer material y lógicamente, pues, no tiene una muy buena argumentación. Entonces, lo que se quiere es que aquí usted escriba y dé a conocer su opinión frente a esa temática. ¿Ya? Que esto genere un hilo conductor hacia la... hacia la conversación entre ustedes mismos, ¿sí? Hacia su opinión, hacia la retroalimentación que ustedes puedan dar. Entonces, esa primera semana donde vamos a desarrollar unas actividades va del 4 de febrero al 9 de febrero. ¿Listo? Es ahorita ya les indico que lo tenemos en el cronograma, pues, para que ustedes lo tengan presente. La segunda semana, ¿ya? iniciaría desde el 10 de febrero hasta el 15 de febrero y nuestra segunda videoconferencia la vamos a desarrollar el 10 de febrero, es decir, arrancando semana. También a las 7 de la noche. Lógicamente, yo ya les hago llegar su enlace. Yo creo que vamos a cambiar de... de aplicación, de programa para desarrollar la videoconferencia. Entonces, yo ya les voy a conocer. Bueno, esa entonces la segunda semana termina el 15 de febrero. La tercera semana inicia el 16, Dios mediante, y termina el 21 de febrero. Y la tercera videoconferencia será el día 16 a las 7 de la noche. ¿Listo? Y la última semana inicia el 22 de febrero y termina el 2 de marzo. La última videoconferencia la desarrollaremos el 23 de febrero. Entonces, miren, en el... Ajá, la tercera semana iría del 16 al 21 y la última semana iría del 22 al 2 de marzo. ¿Sí? Y la videoconferencia la vamos a desarrollar el 23. ¿Listo? A ver, Jesús. Joel. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo ahorita les indico dónde está esta información. ¿Listo? Solo que quiero que me atiendan una cosita porque en cuanto a la fecha de terminación del curso. Verán, este curso inicia el primero y termina el 4 de marzo. ¿Listo? El 4. El 4 yo ya hago cierre en Sofía. Es decir, ya ustedes no pueden entregar tareas, nada. ¿Por qué? Porque a nivel nacional nos exigen que dos días hábiles antes del cierre en Cena Sofía se deshabiliten todas las actividades para la entrega de las mismas. ¿Sí? Es decir, que ustedes tendrían hasta el 2 de marzo para entregar sus evidencias, foros, evaluaciones. ¿Ya? Si de pronto les hizo falta una evaluación, una evidencia, ya no la pueden entregar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esta fecha. Solo hasta el 2 de marzo se reciben tareas. ¿Ya? El 3 y el 4 yo me encuentro en cierre en Sofía y ya no les puedo calificar ni retroalimentar. Quiero que tengan en claro que todas las evidencias están habilitadas. es decir, si usted entregó las evidencias de la semana 1 y de pronto lo de la semana 2 no lo pudo desarrollar, pero si lo desarrolló en la semana 3, lo puede hacer. Muy bien, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todas las evidencias, todos los links de las evidencias están habilitadas para que usted las entregue. Eso no quiere decir que usted en la última semana corra a entregarme todas las evidencias a veces pues sin argumentación, ¿sí? Sin trabajo. Entonces, no es lógico que un compañero que estuvo presente en las videoconferencias, participó en los foros, estuvo presente en el chat, participó en todo su curso, hizo unos muy buenos trabajos, pues no es justo que se certifique otro compañero que entregó sus tareas el último día, ¿sí? Entonces, pues ya todos somos adultos, sabemos lo que queremos, por qué estamos aquí, entonces ya depende de nosotros siempre dar lo mejor, ¿cierto? Entonces, el día 3 y 4 de marzo yo estoy en cierre de escena, Sofía, por ende, ya no les puedo recibir sus actividades, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, pero todas las evidencias, los LIN, están habilitados, desde el día de ayer están habilitados, desde el primero, perdón, que ya lo ha visto el curso, hasta el 2 de marzo, hasta las 11 y media de la noche, ¿perdó? no, no hay nadie ahorita, de pronto todavía no le carga la... bueno, bueno, esperemos a ver por qué no, no, no aparece. Entonces, tengan muy claro eso, ¿listo? Miren, por cada semana nosotros vamos a trabajar una, una temática y es muy importante que sigan el orden, por favor, no inicien a trabajar lo que es semana 4 estando en semana 1, es decir, desde el día de mañana iniciamos semana 1, excelente sería que usted desarrolle las tareas de la semana 1, ¿ya? Que lea el material, que profundice, que haga más investigación, con base en eso desarrolla las evidencias, eso sería lo mejor, ¿listo? Bueno, entonces, eso sería en cuanto al cronogramo, ¿listo? Bueno, en cada actividad que nosotros vamos a desarrollar se califican bajo dos modalidades, aprobado y desaprobado, ¿sí? A y D, ¿listo? Entonces, es importante, pues, que desarrollen unas buenas evidencias, ¿sí? Como les digo, si en un foro me contestan, sí, es muy importante la atención al cliente, no, no es buena una comunicación que no sea asertiva, o sea, yo eso no les voy a calificar, es importante que desarrollen una muy buena argumentación en sus evidencias, en sus foros, ¿listo? Aparte de que son muy poquitas las actividades, miren, que en la primera semana tenemos dos evidencias que entregar, un foro y un taller, ¿sí? En la segunda semana tenemos que entregar dos evidencias, un foro y un cuestionario, una evaluación. En la tercera semana solo es una actividad, un taller, y en la cuarta semana es un taller, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, ¿sí? Este curso, créanme que está demasiado sencillo, miren que en el año pasado los cursos que dictábamos contenían 12 evidencias, es decir, por cada semana teníamos que desarrollar tres tareas. En este caso, pues, está súper fácil, el material es muy interesante, muy bonito, ¿sí? Es resumido, pero créanme que aclara mucha información. Entonces, lean el material, lean los anuncios, lean la información que yo les envío. Yo les estoy enviando correos, como ahora ya vamos a tener un grupo, entonces también les voy a enviar por ahí la información. Las evidencias tienen... Señor... Bueno, entonces, ¿qué les dije al inicio? Vean, yo les voy a explicar el manejo de la plataforma y al final dejamos el espacio para las dudas, ¿sí? Porque ese tema lo vamos a tratar, pero vamos despacio, ¿listo? Vamos despacio, vamos aclarando ciertos puntos y al final, si ya tienen dudas, me las van a hacer, ¿sí? Me van a hacer las preguntas y con mucho gusto les vamos aclarando. ¿Por qué? Porque esta videoconferencia es un poquito larga, ¿ya? Porque vamos a explicar manejo de la plataforma y nos vamos a demorar un poquito. Entonces, vamos haciéndolo de esa manera y al final vamos a despejar su... ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo? Que trabajen desde un computador, es mucho más fácil, ¿sí? por... Bueno, una que ustedes sí pueden descargar el material para leerlo, súper fácil, pero en muchas ocasiones se dificulta el envío de foros, las actividades, las tareas, tenemos que desarrollarlas y entregarlos en un formato especial, en PDF, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues que sí, descarguen el material, lo lean en su celular, pero las tareas, las evidencias, sí las desarrollen en su computador. ¿Ya? Se recomienda que este tipo de cursos, pues, se trabajen diariamente, que usted tome dos horas de su tiempo para leer el material, desarrollar evidencias, pero sé que estamos muy ocupados, que tenemos tareas, colegio, trabajo, familia, entonces, ¿yo qué les recomiendo? ¿Sí? Lo que está haciendo don Joel, por ejemplo, descargue el material, léalo con calma y tómese una tarde o un fin de semana para desarrollar las tareas. Créanme que no les va a tomar mucho tiempo porque, como les digo, las evidencias son súper fáciles y ustedes van a estar al día con sus tareas, ¿sí? Entonces, es muy importante, pues, el uso del computador, ¿sí? Por lo que las tareas, sí se requiere que se entreguen en un formato especial y sí es importante, pues, que ustedes tomen el tiempo necesario para desarrollar el curso, ¿sí? Ya este aprendizaje es autónomo y ya depende de ustedes. Bueno, entonces, como les decía, vamos a calificar bajo dos modalidades, aprobado y desaprobado, porque aquí estamos fortaleciendo las competencias, esa competencia de servicio al cliente. Eso no quiere decir las personas que no tengan computador, ¿qué les recomiendo? Si están desarrollando el curso en su celular, descarguen el material, ¿sí? Entonces, si no tienen computador, cojan una hojita, un lapicero y me van a desarrollar el taller de manera, pues, muy ordenada, ¿sí? Le toman captura y me lo envían, pero de manera muy organizada, muy ordenada, ¿listo? No hay problema por eso. ¿Qué significa que qué les decía? Que si de pronto no tienen computador, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? Hagan su trabajo, ¿sí? Sobre todo los talleres, ¿no? Los talleres, háganlos en una hojita, ¿sí? Muy organizados con los requerimientos que tiene cada actividad, ¿listo? Entonces, háganlo así y me lo envían, me envía captura, ¿sí? Todo tiene que subirse a la plataforma, no pueden enviar sus talleres a WhatsApp ni a correo, no. Todo tiene que quedar como evidencia en la plataforma, ¿listo? porque de lo contrario yo no les puedo calificar y no tengo evidencia de que ustedes están desarrollando el curso. Es muy importante que todo quede evidencia en la plataforma. Si de pronto a ustedes les fue mal en una evaluación o en un foro que ya he venido calificando, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar nuevamente la evaluación, el taller o el foro, porque lo que aquí estamos fortaleciendo es la competencia. Aquí nadie se va a rajar ni nadie va a decir yo no pude, yo no soy capaz. No, todos somos capaces y todos lo van a lograr. Si les fue mal, entonces, como en una evaluación o en el foro, vuelvan a presentar su aporte y con eso pues mejoran su valoración. ¿Listo? Y con eso fortalecemos nuestra competencia. Entonces, la idea es que usted se certifica siempre y cuando cumpla con todas las evidencias de manera correcta. Eso no quiere decir que, ah, pues entonces yo entrego todas las evidencias, pero si yo en todas las evidencias les coloqué D, lógicamente no se van a certificar. ¿Sí? La idea es que entreguen sus evidencias y en cada una de ellas usted tenga una A de aprobado. ¿Ya? Y si tienen una D, pues vuelven y desarrollan la tarea, la actividad hasta que obtengan el A de aprobado. Entonces, todas las evidencias tienen que tener A. De esa manera usted se va a certificar. ¿Listo? Bueno, la metodología, como les digo, va a ser pues un aprendizaje virtual donde usted es el autónomo para desarrollar el curso. Vamos a tener cuatro videoconferencias y también tenemos habilitado el chat. ¿Ya? Los días martes vamos a habilitar el chat. Si de pronto hay problemas en el WhatsApp o quieren hablar directamente conmigo, el chat va a ser pues el medio para comunicarse conmigo. También tenemos un foro de dudas e inquietudes a través del cual ustedes van a hacer digamos sus preguntas, sus dudas respecto a la temática o a la metodología o a la plataforma. Yo con mucho gusto les doy respuesta en la plataforma. ¿Listo? Don Joel. Tenemos dos. O sea, vamos a tener el chat del grupo, ¿sí? Que vamos a crear el día de mañana. Ya les envío el enlace y tenemos un chat de la plataforma pero ese solo se habilita los martes. ¿Ya? Entonces ya les indico dependiendo del número de ficha en el que ustedes están. Este curso lo estoy dictando en cuatro fichas. ¿Sí? Entonces puede ser que usted esté en la ficha que termina en la número 80, otra compañera está en la que termina en 79. Ya entonces cada ficha tiene un horario para el chat una hora por semana. ¿Listo? Y también pues tenemos el chat del grupo que vamos a crear. Otra manera de comunicarse conmigo es a través del foro social, ¿sí? Otra es a través del correo y también mensajería interna que ya les indico cómo van a desarrollar esa comunicación conmigo o con sus compañeros. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a iniciar muchachos vamos a iniciar como les digo con la presentación de la plataforma ¿sí? Y les voy a explicar con mucho detenimiento porque es una una nueva versión ¿ya? Vamos a explicar también la guía de aprendizaje porque ahí están todas las evidencias que tenemos que entregar y al final si tienen dudas ya las vamos a desarrollar ¿listo? Para no demorarnos tanto. Bueno. Entonces ya vamos a vamos a iniciar voy a ingresar a la plataforma ¿listo? Para explicarles muy bien el manejo vamos a explicar la guía de aprendizaje ¿sí? Porque ahí están todas las evidencias que tenemos que desarrollar ¿listo? Entonces mucha atención si tienen dudas anótenlas en un papelito y al final vamos a dar el espacio para resolverlos ¿listo? Bueno. Entonces yo voy a ingresar me dicen si no ven la pantalla ¿sí? Ahí están viendo la pantalla ¿qué están viendo ahí? ¿qué miran? A ver esperen un ratico No sé si les estoy compartiendo ah esperenme un ratico ahí ya están viendo la plataforma a ver esperenme a ver nada ah espero voy a ingresar veamos ahí ya Ahí ya están viendo la plataforma. Bueno, bueno, entonces, ¿dónde ingresamos? A www.senavirtual.edu.com. ¿Listo? www.senavirtual.edu.com. Me va a aparecer esta interfaz. Simplemente le cierro aquí. Y a John Joel ya le explico cómo trabajar desde el celular. ¿Listo? Ya le voy a decir cómo. Entonces, ya me aparece esta interfaz. Voy a ingresar al curso. Ingreso a curso. ¿Listo? Bueno, a mí me apareció directamente ya los cursos. Puede ser un cuadrito en la mitad, ¿sí? Donde les pide su usuario y su contraseña. ¿Listo? Y con eso ustedes ingresan al curso y les va a aparecer esto. Entonces, en este momento estoy ingresando en la interfaz de instructora. ¿Listo? Voy a ingresar a un curso y ya me traslado a la interfaz de aprendiz. ¿Vale? Porque no tengo ningún usuario ni contraseña de aprendiz. Entonces, ingreso a mi curso. Voy a cambiar la interfaz. Denme un minuto. Para que ustedes no se confunden. Listo. Entonces, eso es lo que les aparece a ustedes, ¿sí? Esta es la interfaz de su curso. A ver, esperemos un ratito. ¿Listo? Eso es lo que les aparece a ustedes. Entonces, vamos desde el inicio. El título de nuestro curso es Servicio al Cliente. Ese es el nombre de nuestro curso. Yo ingresé a la ficha 24-74-178. Este es su número de ficha. ¿Listo? Ustedes tienen que verificar cuál es su número de ficha. Está la que termina en 78, 79, 80 y 81. Son cuatro fichas. Pero cada una, pues, es diferente. ¿Listo? O sea, en el número, ¿no? La ficha, en realidad, el curso es el mismo. Tienen que verificar cuál es su número de ficha. De esta misma manera, vamos a crear los cursos. ¿Sí? Los grupos de WhatsApp, perdón. Es muy importante que cuando ustedes se comuniquen a través de correo electrónico o a través de mensajería interna, que ya lo vamos a ver en este momento, sepan cuál es su número de ficha. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta este número de ficha cada vez que se comuniquen conmigo a través de correo y mensajería interna en este sobrecito en la parte superior derecha, ¿sí? Donde dice bandeja de entrada. Es muy importante que tengan en cuenta acá arriba está el número de la ficha. ¿Sí? Junto al nombre, servicio al cliente, aparece su número de ficha. 24-74. ¿Sí? Inicia con esos números. Ya tienen que ver ustedes en qué termina el zoom. ¿Listo? Con ese se comunican conmigo cuando lo hagan al correo electrónico y mensajería interna. Ya les voy a decir cómo comunicarse con mensajería interna. ¿Por qué? Para que yo sepa en qué curso están ustedes. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta ese número. Bueno, miren, lo primero que ustedes van a mirar en su curso son los anuncios que yo les he dado a conocer desde el inicio del curso. ¿Sí? El primer anuncio que yo les di fue el de bienvenida. ¿Ya? Entonces, aquí también les aclaro cuál es su número de ficha. ¿Sí? Mi nombre, mi correo electrónico. ¿Sí? Y los medios a través de los cuales nos podemos comunicar. El correo electrónico, foro de dudas, mensajería interna o el chat. Ya les voy a indicar lo del chat. El segundo anuncio fue primeras instrucciones. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer usted al inicio? Lean esta información y hagan lo que yo les estoy pidiendo aquí. Que revisen esos links. Bien, aquí yo les explico muy detalladamente lo que tienen que hacer. Miren, aquí dice, el primer enlace a visitar es contenido del curso. Se le desplegará una carpeta llamada proyecto y dentro de esta encontrará una serie de subcarpetas que contienen toda la información necesaria para desarrollar el curso. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué carpetas encontramos aquí? Lo que es información del programa, foros, actividades, cronograma, software para el curso, que en este curso no vino, ¿sí? Pero bueno. Luego tenemos las actividades previas. ¿Cuáles son las actividades previas? Presentarse al foro social. Nada más. ¿Sí? Y revisar lo que es contenido, información del programa. Sí, ahí vamos a tener la información del programa, que es muy importante, pues, que la tengan en cuenta. Bueno. Y les envié el enlace para la primera videoconferencia. Miren, aquí estaba el enlace, ¿cierto? Ya el día de mañana les va a aparecer otro anuncio donde les doy a conocer el enlace para el grupo del chat y el enlace para descargar la videoconferencia. ¿Listo? Entonces, tengan muy en cuenta estos anuncios. Léanlos. Aquí les envío un video para que sepan cómo ingresar también al chat. Esa es la videoconferencia. ¿Sí? En la parte superior, si están viendo el mouse, junto a mi manito, junto a mi foto, a mi fotografía, hay un sobrecito que dice bandeja de entrada. ¿Sí? Randeja de entrada. Si yo le doy clip ahí, me va a desplegar. Me va a desplegar esto, amigos. ¿Sí? Esta es otra herramienta a través de la cual nosotros nos podemos comunicar. O ustedes se pueden comunicar con sus compañeros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comunican conmigo? Digamos, envía una nueva notificación. Yo le doy clip aquí. Para, pues voy a buscar un ratico. Creo que ingresó otra compañera o un compañero. Entonces, en para, yo voy a colocar el nombre de la instructora, Yamile Ordoñez. El sistema me va a buscar. ¿Ya? O si usted quiere buscar el nombre de otra compañera, pues lo hace. Bueno, aquí nos salió Yamile, coloquemos Damaris, Ordoñez, Guerrero. Esperemos que me busque. Está como un poquito lento ese internet. Miren, aquí ya aparezco yo, ¿cierto? Yamile, Damaris, Ordoñez, Guerrero. Simplemente le doy clip. Aquí le voy a dar un asunto, digamos que tengo una inquietud o una pregunta. Y aquí yo escribo el mensaje. Hola, profeta, tatatata, ¿listo? Y al final, si usted quiere adjuntar algún asunto o alguna imagen de que no le está funcionando la plataforma y quiere enviarme aquí el pantallazo, lo puede hacer y le va a enviar. ¿Listo? Esa es la manera en que nosotros también nos podemos comunicar. Entonces, ya tenemos lo que es mi correo, dayan.micena.edu.com. Ese ya lo tienen ustedes en su correo también. Bien, mensajería interna, ¿listo? Y foro de dudas e inquietudes. Y el chat que vamos a tener también en la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunican conmigo a través del chat? Primero tienen que saber el horario en que nos vamos a encontrar en el chat. Entonces, les voy a dar esa información. Si ustedes ingresan aquí a mi nombre, Yamile Damari, Phil, información. Sí, miren, esta soy yo hace unos años. Bueno, aquí tenemos información, ¿sí? Entonces, ahí les aparece mi correo. Si están viendo mi información, mi correo. ¿Sí están mirando? Ajá, mi teléfono, mi ciudad, ¿sí? Ajá, bueno. El resumen profesional, la experiencia. Y aquí vamos a mirar, miren. Bueno, esta es la dirección del centro de la industria, la empresa y los servicios en Huila. Ese es mi centro de trabajo. Y mi horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 6 p.m. ¿Listo? El horario del chat lo vamos a tener los días martes. El martes va a ser de chat. Entonces, ¿qué ejemplo? La ficha 24. No, este es el chat de la página, de la plataforma. ¿Listo? Sí, de la plataforma. Sí, el chat que vamos a crear en el grupo, ese está habilitado todos los días. ¿Listo? Como les digo, ese va a ser un chat para que entre ustedes generen ese acompañamiento, ese trabajo colaborativo. ¿Listo? Yo también, lógicamente, voy a estar ahí pendiente, pero ya es para que ustedes fortalezcan ese trabajo colaborativo, como les digo. ¿Listo? Entonces, aquí en la plataforma, digamos, la ficha o los compañeros que estén en la ficha 24. 24.74.178, nos vamos a encontrar el martes de 3 a 4 p.m., ¿sí? Los que estén en la ficha 24.74.179, los martes de 4 a 5 p.m. Los que tienen la ficha 24.74.189, nos vamos a encontrar los martes de 5 a 6 p.m. Y los que tienen la ficha 24.74.181, nos vamos a encontrar los martes de 6 a 7 p.m. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a encontrar en el chat? Si miran este de la derecha. Espérenme, voy a salir de aquí. De esta manera vuelvo a mis cursos, ¿no? Cuando le doy clic. ¿Cómo nos vamos a encontrar en el chat? Voy a ingresar nuevamente al curso. Por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, entonces miren, ¿cómo nos encontramos en el chat los días martes? Miran acá abajito que dice la parte derecha inferior de su pantalla. Miran un cuadrito que dice offline y está en gris, el off. ¿Y lo detallan? Eso, exactamente. Los días martes este cuadrito se va a colocar amarillo. Perdón, verde. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar activado el chat. Pues, ¿todos tienen el mismo problema? Sí, porque creo que los... Ah, ya, bueno. Entonces, es el problema de la compañera que de pronto tiene un poquito el internet como caído. ¿Sí? Entonces, eso suele suceder. Ya el día de mañana, si hoy pues tiene muy entrecortada la conexión, el día de mañana ya les recomiendo que la descargue, pues, para que tenga claridad en los temas que de pronto no alcanza a comprender. ¿Listo? Bueno, entonces, el día martes este circulito va a estar verde y va a estar on. Bueno, entonces, ahí ya nos encontramos en el chat. ¿Sí? Ese es otro medio para comunicarse conmigo. Bueno, esperen un ratito. Voy a volver a la vista de aprendiz. Listo. Para que ustedes comprendan mejor. Bueno, ya tenemos claridad en esos dos temas. ¿Listo? Bueno. Ustedes, como pueden observar, en la parte de los botoncitos de color naranja. ¿Sí? Listo. Todos estos botoncitos. Hay unos que vamos a trabajar, otros no los vamos a trabajar. ¿Listo? Por ejemplo, wikis, en este curso no tenemos ni galería, ni portafolio de evidencias. No lo vamos a trabajar. Esto es para cursos de titulado. ¿Listo? Tampoco vamos a trabajar lo que es grupo, ni proyectos, ni rutas recomendadas, ni blog. Lo que vamos a trabajar, y quiero que tengan muy en cuenta, es enlace, contenido del curso. ¿Sí? Mucha atención a este enlace. Contenido del curso, porque en este enlace, pues, está todo lo que ustedes necesitan para desarrollar el curso. Entonces, vamos a ingresar. ¿Listo? Mucha atención aquí. Le doy clic en contenido del curso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van conmigo? Bueno. Bueno. Entonces, mire, yo le di en el enlace contenido del curso y me aparece esta interfaz. ¿Sí? Yo que les pido a ustedes, que ustedes sean muy curiosos y empiecen a darle clic, por ejemplo, aquí donde dice curso, semillas, servicio de cliente. A ver qué les aparece. ¿Sí? Eso ya les dejo de tarea a ustedes. Pero lo más importante es que del lado izquierdo, miren, les aparece el nombre del curso, su número de ficha. Nuevamente, el nombre del curso, el número de ficha y la palabra proyecto, tal como les di a conocer en el anuncio. ¿Sí? Si yo le doy clic en la palabra proyecto, me despliegan cinco carpetas. En estas carpetas está lo que yo necesito para desarrollar mi curso. La primera carpeta es información del programa. Miren, si yo le doy clic, se me despliega el archivo. Si yo le doy clic en la carpeta, vuelve y se me cierra. Le doy clic, entonces voy a ver qué es eso de información del programa. Simplemente le doy clic en información del programa y en la parte central a mí me van a aparecer unos banners con la información de lo que tiene esa carpeta. Entonces, dice, navegue utilizando los botones casita, izquierda, derecha, para explorar diseño curricular y información del programa. Entonces, yo voy a empezar a desplegar. Lo primero que encuentro es el diseño curricular. Dice, clic aquí para acceder al recurso educativo. Le voy a dar clic. Y este se va a descargar el PDF. ¿Listo? Entonces, léanlo, revísenlo, porque aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la competencia, los resultados de aprendizaje, el número de horas, la justificación, la temática. Ya, ¿listo? Los resultados de aprendizaje. Es una información importante. ¿Ya? Este, miren, está en PDF. Si gustan, ustedes lo pueden guardar en su computador. Luego sigo desplegando y me aparece la información del programa. Entonces, lo puedo visualizar de dos maneras. En PDF o lo puedo descargar en multimedia. Entonces, yo lo quiero tener guardado en mi computador. Lo voy a descargar en PDF. ¿Sí? Entonces, esperamos que cargue. Y aquí vamos a tener la información del programa. Listo. Igual, la justificación, la población objetiva, la estrategia metodológica. ¿Quién desarrolló el curso? ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa información y la descarguen. ¿Listo? Eso es concerniente a información del programa. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, al final, si no, ya dejamos las dudas. ¿Listo? Bueno. El siguiente enlace, miren, o la siguiente carpeta es el cronograma. ¿Ya? Entonces, yo le doy click en cronograma. Me aparece el archivo. ¿Sí? ¿Por qué me aparece a mí aquí un chulito verde? Porque quiere decir que ya lo vi. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo puedo abrir. No hay ningún problema que ya lo haya visto. ¿Sí? No, no le entendí muy bien. ¿Qué me dijo? Bueno, entonces, pues, como le digo, con... Bueno, entonces, creo que tiene usted mucho problema con su conexión. ¿Qué le recomiendo? Que el día de mañana descargue la videoconferencia y la vuelva a escuchar. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirar lo que es el cronograma. Entonces, le voy a dar click y en la parte central me va a aparecer el cronograma. Miren, aquí está la fecha de inicio del curso, primero de febrero, fecha límite de envío de evidencias hasta el 2 de marzo y la fecha de cierre es el 4 de marzo. ¿Listo? Miren, muchachos, aquí tenemos las cuatro semanas. Esto que ustedes miran aquí, actividad de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 2, 3 y 4, hace referencia a las semanas que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, el día de mañana iniciamos con actividad de aprendizaje 1, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr en esta primera semana? Reconocer la tipología de cliente según el portafolio de servicios. Eso es lo que vamos a lograr, alcanzar, conocer en esa primera semana. En la segunda semana, sí, lógicamente, para lograr reconocer la tipología de clientes, pues vamos a tener que leer el material y desarrollar las evidencias, ¿sí? En la segunda semana, vamos a lograr analizar el ciclo del servicio, teniendo en cuenta, pues, los protocolos de cada empresa, ¿no? Cada empresa, recordemos que es un mundo diferente. Cada quien maneja sus políticas, su estructura organizacional. Por ende, su procedimiento de atención al cliente y de prestación del servicio va a ser totalmente diferente, ¿cierto? En la tercera semana, vamos a aplicar el servicio al cliente utilizando una comunicación asertiva. Es decir, aquí vamos a aprender mucho de comunicación asertiva. Creo que esa es una de las fortalezas más fuertes que debe tener toda persona que está atenta o directamente relacionada con un cliente, ¿cierto? La comunicación asertiva y la escucha activa. Cuando usted aprende a escuchar, lógicamente, va a aprender a ser bien. Y por último, en la última semana, pues, vamos a evaluar la prestación del servicio al cliente, teniendo en cuenta también los protocolos requeridos y, lógicamente, la estructura de la empresa, ¿sí? Bueno, digamos, en la semana 1, vamos a tener un resultado de aprendizaje. En este curso, solo vamos a tener dos resultados de aprendizaje. Mire, si se dan cuenta, para la semana 1, el resultado de aprendizaje es prestar servicio al cliente, teniendo en cuenta las políticas de la organización. Este se repite para la semana 2 y la semana 3. Y ya en la semana 4 tenemos otro resultado de aprendizaje, que es validar la satisfacción del cliente según los protocolos de la empresa. Entonces, vamos a tener dos resultados de aprendizaje, pero estos se reparten, uno, pues, para la primera, segunda y tercera semana, ¿sí? Las sesiones en línea, miren, aquí les tengo ya la fecha. Hoy fue la primera, no he colocado la hora, 7 p.m. La segunda es el 10 de febrero a las 7 p.m. La tercera es el 16 de febrero y la última el 23 de febrero. El horario, pues, está sujeto a variación siempre que se dé un cambio a la programación, pues, el instructor le comunicará oportunamente a través de anuncios, correo electrónico y el chat, ¿listo? Ahora viene lo más importante, miren, para que yo pueda culminar con éxito esta primera semana con este resultado de aprendizaje, yo tengo que entregar dos tareas. La primera tarea es un taller donde vamos a lograr identificar los diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se les pueda brindar. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea es participar de un foro que se llama Juego de Error, ¿sí? Dos tareas. Si a mí me fue mal en este foro y tengo D, pues, vuelvo y lo repito. Si a mí me fue mal en este taller, vuelvo y lo repito porque en las dos tengo que tener A y A. ¿Listo? A y A. Y tengo que entregarlas las dos, ¿ya? Si usted entrega las dos tareas, su resultado de aprendizaje para la semana 1 va a ser A, de aprobado. Si a usted le falta alguna actividad, va a ser D. Entonces, al final, si usted tiene acá una D, una D en estos resultados de aprendizaje, una A y una A, no se va a certificar. Tiene que tener A en los cuatro resultados de aprendizaje. ¿Listo? Y aquí tenemos las fechas, miren. Esta, pues, iniciaba desde el primero de febrero hasta el 9 de febrero, ¿sí? Esta primera semana. ¿Ya? Antes teníamos un cronograma diferente donde se estipulaban las actividades previas. En este no lo trajo, pues, por eso coloqué la fecha desde el primero de febrero. En la segunda semana, miren, tenemos que entregar dos tareas. Un examen, un cuestionario y un foro que se llama ciclo del servicio. Hay muchos compañeros que ya me han querido participar de este foro. Pero, miren, para participar de este foro, yo tengo que leer la información, el material de estudio de esta segunda semana. Y esta segunda semana inicia el 10 de febrero. Entonces, no corran, ¿sí? Lo importante es que aprendan. Lo importante de estos cursos, pese a que son virtuales, es que ustedes afiancen esos conocimientos y que aprendan de verdad. Que no lo hagan por el título, que por otro certificado, porque mi trabajo me exigieron, no. Crean conciencia y hagan este curso para aprender. Que la enseñanza, si sea una pequeña enseñanza, les quede para toda la vida, ¿sí? Entonces, lean el material. Después de leer el material, ya desarrollen su cuestionario y su foro. Esta semana, miren, la segunda semana va del 10 de febrero al 15 de febrero. La tercera semana, solo tenemos, miren, que presentar una tarea, un taller. ¿Sí? Es un taller muy bonito. Y lo vamos a desarrollar desde el 16 de febrero hasta el 21 de febrero. ¿Listo? Entonces, también, para desarrollar este taller, lógicamente, tengo que leer el material de la semana 3. ¿Sí? Y en la última semana vamos a entregar un informe, encuesta de servicio, que va del 22 de febrero al 2 de marzo, ¿sí? El día final, donde ya estarán cerrados todos los links para envío de evidencia. ¿Listo? Entonces, este cronograma, pues, es importante que lo tengan claro. Tómenle una fotito o lo imprimen, como ustedes quieran, para que tengan claridad en la foto. Bueno, el cronograma ya lo miramos. Bueno, tenemos sesiones en línea, ¿sí? Ahorita seguimos con actividades. En sesiones en línea, muchachos, hay una carpeta que se llama grabaciones, sesiones en línea, ¿sí? En esta, el día de mañana, miren, si yo le doy clip, ahorita no hay nada, ¿sí? Pero el día de mañana ya les va a aparecer esta grabación. Ya, entonces, ya el día de mañana, Dios mediante, usted le da clip aquí y ya podrá descargar la grabación del día de hoy. ¿Sí? Perdón. Entonces, en esta carpeta, va, eh, tenemos las grabaciones de la sesión. Y tenemos un enlace a la biblioteca, también, pues, para que ustedes puedan ingresar, ¿listo? A la biblioteca del, que tenemos del SENA. Bueno, entonces, vamos al link más importante, que es el de actividades de aprendizaje, miren. Aquí está, ¿no? Actividades de aprendizaje, guía 1. Miren todo lo que se me despliega cuando yo le doy clip aquí, ¿sí? Porque aquí tenemos lo que es la guía de aprendizaje, el material de formación de la semana 1, material de formación de la semana 2, material de formación de la semana 3 y material de formación de la semana 4, ¿listo? Para yo poder desarrollar todas mis tareas, primero tengo que leer todo este material, ¿sí? Yo no puedo desarrollar el taller de la semana 3, ¿sí? Esta actividad de la semana 3 sin haber leído el material de la semana 3. Yo no puedo participar de las actividades de la semana 1 sin haber leído el material de formación de la semana 1. Entonces, miren que aquí tenemos lo que es la guía de aprendizaje, ¿sí? Ahorita vamos a mirar posteriormente qué encontramos en la guía. Primero quiero que veamos el material de formación 1. Ya el día de mañana iniciamos con esa semana, entonces voy a descargar el material. Yo le doy clic aquí y me aparece servicio al cliente. La temática va a ser clientes. Recuerden que decía que vamos a reconocer la tipología de clientes, porque aquí lo que vamos a mirar es la temática con respecto a los clientes. Para yo poder mirar, ¿sí? Entonces, ingresar a este material, le voy a dar clic aquí para acceder al recurso educativo. Entonces, miren, aquí ya me aparece la información de la semana 1, ¿sí? Lean esta información, iniciar curso. Aquí me van a aparecer unos videos. ¿Listo? Miren, aquí me van a aparecer unos videos respecto a la temática. Le voy a dar siguiente. Miren, aquí es como una introducción. Siguiente. Aquí ya me aparece el concepto de lo que es un cliente, cliente interno, cliente externo, tipos de clientes. Vemos los videos que hay, la tipología de clientes. Entonces, es muy cortico el material, ¿sí? Usted lee esta información y ya está preparado para desarrollar la actividad de aprendizaje de la semana 1. Miren, por cada material de formación tenemos la actividad, es decir, la evidencia que usted va a entregar. Entonces, la actividad de aprendizaje 1. Si yo le doy clic aquí, porque yo ya leí el material, dice, navegue utilizando los botones para explorar. Entonces, lo primero es el taller, identificar los diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se le puede brindar. Y la otra actividad es el juego de roles, el foro, ¿sí? Yo navego con las flechitas. ¿Qué encuentro el taller? Miren, el enlace para entregar el taller. Dice, identificar los diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se le puede brindar. Dice, actividad de aprendizaje 1, reconocer la tipología de clientes según el portafolio de servicios. ¿Listo? Anexo 1 para desarrollar la evidencia. Es decir, que en este anexo usted va a desarrollar la evidencia. ¿Sí? En la parte inferior, miren, me aparece nuevamente el nombre, me aparece una rúbrica. A este no le tengan en cuenta, ¿sí? Esta es una herramienta que utilizo yo para calificarles la actividad, ¿sí? Pero no lo tengan en cuenta. Y en este enlace que dice ver evidencia, es el que yo necesito para juntar la evidencia. Entonces, digamos que yo ya tengo mi taller, ¿sí? Yo voy a descargar el anexo para desarrollar mi taller. Este anexo viene en Word, miren. Por eso les digo que por computador es un poquito complicado. Para escribir, para desarrollar la tarea es un poquito complicado. Entonces, es mejor que ustedes tomen unas dos horitas, otras horitas para desarrollar sus tareas. Entonces, aquí ya me va a aparecer el taller que tengo que desarrollar. Ahí está cargando. A ver, voy a descargarlo otra vez, porque... Ahí está. Miren, este es el taller, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Identificar los diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se les pueda brindar. Empezando hasta ahora, a ver, esperen un ratito. Entonces, dice, primero, pida el favor a cuatro integrantes de su familia o amigos más cercanos para que le ayuden con el taller propuesto. Para este ejercicio puede tener contacto con ellos vía remota o de manera presencial. A continuación, se presentará una lista de productos y de servicios que debe venderle a cada uno de sus clientes. ¿Listo? Teniendo en cuenta que cada uno debe venderle únicamente uno de los productos o servicios, asegurándose de que cada cliente le corresponda a uno diferente. Entonces, usted va a vender cuatro productos, un automóvil, un computador, ropa deportiva y servicio de internet. Al finalizar el ejercicio, deberá describir sus respuestas y enviarlas para su evaluación. A continuación, las acciones que debe realizar. Entonces, primero, el servicio que le necesita a cada miembro de la familia, a las cuatro personas. Menciona productos y de servicios y que responda de manera natural a la oferta para que el ejercicio sea más contundente. Si es real, usted le va a vender un automóvil a su primo, por ejemplo. ¿Sí? Si es real, usted está vendiendo el producto o servicio, identifica qué tipo de cliente tiene al frente. De tal manera que su rol como asesor se adegra. Entonces, usted está vendiendo un vehículo y identifica que su cliente es un cliente dudoso. ¿Ya? Entre usted más opciones le presente, más dudas tiene. Entonces, pues va a ser mucho más complicada la venta. Dice, asuma el rol de asesor de acuerdo con el tipo de cliente que se le presente, venda el producto o servicio. Cuando realice el ejercicio con cada producto o servicio, cuatro en total, diligencia las tablas de experiencia de roles, llenando cada uno de los campos y respondiendo a las preguntas como se indica. Envíe la actividad, pues para su evaluación. Entonces, primero, tabla de experiencia de roles 1, producto o servicio. Teniendo en cuenta lo vivido, explique cómo se sintió en cada uno de los roles que se identifica. Sí, entonces ustedes en este espacio van a escribir su respuesta. En la tabla 2, tabla de experiencia de roles 2, de acuerdo con la experiencia vivida, describa cuáles fueron sus fortalezas y debilidades en el momento de la interrelación entre el cliente y asesor. También, dependiendo de la persona a quien le vendió el automóvil, pues va a escribir su experiencia, ¿sí? Y van a contestar esta última tablita, donde van a describir las habilidades que debe tener una persona al momento de atender un cliente, ya sea un automóvil, un computador, ropa deportiva o servicio al interno, ¿sí? Una vez ustedes... Díganme. ¿No me están viendo la pantalla? A ver, espérenme un ratito. A ver, denme un ratito. Voy a dejar de compartir... Ahí ya las estoy compartiendo. A ver, revisen si ya la pueden mirar. A ver, esperemos un ratito. A ver, si está cargando. Es una hojita en Word. ¿Sí? Eso, entonces. Este es el taller que ustedes van a descargar, ¿sí? Las tablitas que yo les estaba describiendo son estas, miren. Solo son tres tablas. Pues primero tienen que describir toda la experiencia que ustedes vivieron. Ahí sí están viendo la pantalla, la hojita. Sí, ¿verdad? Listo. Entonces, una vez expliquen ustedes cómo fue esa experiencia, contestan estas preguntas. ¿Listo? ¿Qué hacen con este taller? Lo guardan en su computador. Sí, yo le voy a dar habilitar edición. ¿Listo? Digamos que yo voy a trabajar... Listo, entonces, yo ya puedo trabajar en este taller. Les van a responder las preguntas. Lo guardan en su computador. Digamos que... Bueno, yo voy a escribir aquí. ¿Sí? Lo voy a guardar en mi computador. ¿Sí? Así es que voy a guardar el anexo, ¿sí? Denme un ratito. Guardar... Listo. Ahí volví al taller, ¿cierto? Sí. A ver, ¿por qué me sale eso? Ay, ya, ya. Hay un error, dice. Es por la conexión que está como inestable, entonces no me permite. Espérenme un ratito. Voy a ingresar nuevamente. Ahí ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahí volví a la plataforma. ¿Están viendo la plataforma? En la actividad 1. Listo. Entonces, digamos que ustedes guardaron su taller en escritorio, en documentos, como ustedes... Como les digo, miren, me preguntaba alguien que si no pueden desarrollar el taller porque no tienen computador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en este taller, por ejemplo, existen las tablitas, ya, entonces, necesariamente tienen que hacerlas en un procesador de texto. De lo contrario, tendrían que volverlas a transcribir en una hoja, volver a tomarle fotografía y guardarla en el computador o guardarla en el celular, no sé, y subirla a la plataforma. O sea, es un trabajo, creo que, más complicado. ¿Listo? Entonces, por eso les recomiendo. Si no, se podrían ir a un internet, pagar una, una o dos horas de internet y que les presten su computador y hacen su tarea. ¿Listo? Entonces, yo quiero enviar mi tarea. ¿Listo? Ya tengo mi taller, lo quiero enviar. ¿Cómo lo envío? Ver evidencia. Le doy clic en ver evidencia. Y me va a cargar el enlace o la interfaz para que usted suba su actividad. Y me va a cargar el enlace o la interfaz. Y me va a cargar el enlace. Y me va a cargar el enlace. Y me va a cargar el enlace o la interfaz para que usted suba su actividad. Mire, me aparece esto, ¿sí? A usted le va a aparecer esta información. El taller, el nombre del taller, la fecha de inicio, hasta cuándo se puede entregar el taller, que es hasta el 9 de febrero, ¿sí? Pero igual estos links quedan habilitados, simplemente que a nosotros por cronograma nos exigen ponerle un límite de entrega, ¿no? De día de entrega. Sin embargo, siguen habilitados, o sea, ustedes lo pueden entregar. Bueno, tiene cinco intentos de envío, entonces por eso les digo, si les fue mal en la primera entrega, lo pueden volver a entregar. Aquí está toda esa descripción de lo que les estoy diciendo. Este espacio, miren, aquí dice, sube tu respuesta. Este espacio es para que ustedes escriban un mensaje, ¿no? No, no es para que ustedes desarrollen la tarea, ¿ya? Porque el taller ya viene en una hoja preestablecida en Word. ¿Cómo envío mi taller? Simplemente le doy aquí donde dice adjuntar un archivo, ¿sí? Si usted le da aquí adjuntar un archivo, tal como un correo electrónico, le va a redireccionar hacia donde está guardado ese archivo. Una vez lo suba aquí, a mí no me permite porque como aprendiz, en mi rol de aprendiz, no me permite funcionar el adjuntar archivos o hacer presentaciones en los foros. Entonces, simplemente usted le da adjuntar un archivo y le da clic en contesta. Una vez ya cargue aquí el archivo, ¿no? Le da contesta y queda su actividad ya subida a la plataforma, ¿listo? Esa es la manera en que usted va a entregar el taller de la semana 1, el taller de la semana 3 y el taller de la semana 4. Es la misma metodología, ¿sí? La misma tarea lo que usted tiene que hacer. Ingresar a cada actividad, vamos a volver. Por ejemplo, yo les dije que en la semana 4 también teníamos que entregar un taller, ¿cierto? Voy a ir a actividad 4. En la última semana, primero, lógicamente, leo el material de la semana 4, ¿cierto? Informe, encuesta de servicio. Le voy a dar clic, voy a navegar. También tenemos un anexo para desarrollar esa evidencia. La desarrollo, descargo esa evidencia, desarrollo ese anexo. Una vez lo tenga guardado en mi computador, yo le voy a dar clic en ver evidencia, ¿sí? Y me aparece de manera similar a la semana 1 la información para adjuntar esa tarea. Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar un ratito que cargue la información. Miren, ahí me aparece la misma información. ¿Listo? Fecha, límite para enviar la tarea, intentos, cinco intentos, ¿sí? ¿Cómo subo mi actividad? Aquí, adjuntar un archivo. ¿Listo? Adjuntar un archivo. Aquí simplemente es para que yo escriba un comentario. Y aquí adjunto mi tarea y le doy contesto. Esa es la manera en que usted debe entregar sus talleres. ¿Listo? En la semana 3 también tenemos un taller que entregar que lo va a hacer de la misma manera, ¿vale? Bueno, tenemos en la semana 1, vamos a volver a la actividad de la semana 1. Tenemos que entregar un foro, ¿sí? Participar en un foro. Entonces, ya viene evidencia mi taller. Voy a seguir navegando. Un punto que ingresó otro compañero. ¿Listo? Y dice que tenemos un foro que se llama Juego de Roles. ¿Cómo hago mi aporte? Simplemente le voy a dar clic en Ver foro. Vamos a esperar un ratico. ¿Listo? Vamos a esperar porque me está redireccionando lo que son los foros. ¿Sí? Miren, aquí tenemos nosotros los foros. Primero tenemos el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Tenemos el foro social. Tenemos el foro ciclo del servicio. Y el foro, el foro Juego de Roles, que este es el primer foro que tenemos que desarrollar para la semana 1. ¿Cómo hago mi aporte? Simplemente le voy a dar clic en Responder. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente está, miren, la temática del foro. El caso que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Porque vamos a hacer un juego de rol. Las preguntas que tienen que contestar, ¿sí? Las instrucciones. Entonces, aquí, por ejemplo, ya me participó José William. Yo ya había hecho mi aporte. ¿Listo? Entonces, simplemente en este cuadrito de texto, yo le voy a dar clic aquí, Activar texto enriquecido. Y me da la opción para que yo pueda hacer mi aporte, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Que primero hagan su aporte en Word, revisen ortografía, gramática, redacción. Y una vez ya lo tengan, pues, su aporte completo, bien argumentado, lo escriben aquí, ¿sí? O lo copian en este espacio y le dan Responder. Recuerden que es muy importante para que comentar a dos compañeros como mínimo. Entonces, es importante, por ejemplo, en este caso, que José me comente a mí. ¿Listo? Que haga un comentario sobre lo que yo escribí. Lógicamente, le faltaría algún compañero. Pero como todavía estamos iniciando para el día de mañana, esta semana, entonces, no hay tan, no hay aportes. ¿Listo? Pero esa es la manera de desarrollar su aporte en el foro de la semana 1. Miren, si yo quiero volver a las actividades, pues, entonces, ya simplemente aquí en la parte superior les va quedando, ¿sí? Los enlaces de las páginas donde dado, y aquí regresamos a nuestra página. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto. Material de formación 1 corresponde al material de la semana 1, ¿ya? Actividad de aprendizaje 1 corresponde a las tareas que tenemos que desarrollar después de haber leído el material de la semana 1. Material de formación 2 corresponde al material de la semana 2. Y la actividad de aprendizaje 2 corresponde a las tareas que tengo que desarrollar teniendo en cuenta la lectura del material de la semana 2. Entonces, por cada material tenemos una actividad. ¿Listo? ¿Y dónde encuentro todas las instrucciones? En mi guía de aprendizaje. Miren que solo tenemos una guía de aprendizaje para todas las tareas. Entonces, esta guía de aprendizaje es muy importante que la descarguen, la lean, la estudien, porque aquí están las instrucciones de lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Dice, click aquí para acceder al recurso educativo. Entonces, vamos a mirar la guía de aprendizaje. Esta también la descargan en PDF. Esta sí les pido que la guarden. Mira, aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? Bueno, nuevamente la descripción de su curso, una presentación, ¿sí? Esto ya les dejo a ustedes a su criterio para que lo lean. Y aquí empezamos con la formulación de las actividades. Primero, pues tenemos que hacer las actividades previas que les decía, la presentación en el foro social y la lectura de la información del programa, ¿sí? La primera carpetica que nosotros miramos. Luego, tenemos ya la descripción de las tareas que tienen que desarrollar. Entonces, tenemos el taller, miren, ¿sí? El taller dice identificar los diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se les pueda brindar. Para la realización del taller, se presenta el anexo taller AA1-ED01. Utilícelo como orientación para el desarrollo del producto a entregar. Él, en el formato, deberá describir sus respuestas y enviarlas para su evaluación. Ese fue el taller que descargamos en Word, ¿se acuerdan? Ese está en este enlace. En actividad de aprendizaje 1. ¿Listo? Este es el taller que descargamos nosotros. Bueno, ¿en qué lo tienen que entregar? Mire, producto a entregar dice documento con el desarrollo del taller de acuerdo al anexo, formato PDF. PDF, y para enviar el taller, pues le tienen que dar sobre el enlace que les enseñé, ¿ya? La otra actividad es el foro, ¿sí? Yo les copié esta información al foro Juego de Roles. Esto que ustedes ven aquí, lo pueden encontrar en el foro, pero también es importante, pues, que lo lean acá, ¿sí? Las preguntas y lo que tienen que desarrollar. Para la semana 2, miren, actividad de aprendizaje 2, tenemos un examen, cuestionario, ¿sí? Un cuestionario y un foro, ciclo del servicio. De igual manera, tienen que leer unas preguntas y contestarlas, ¿sí? Para la semana 3, tenemos un taller, ¿sí? Dice aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. Entonces, aquí se propone la presentación, una presentación a partir de una experiencia personal que haya tenido en algún establecimiento comercial o de servicios. Para desarrollar ese taller, lógicamente, tienen que leer el material, ¿sí? Este es el taller de la semana 3, ¿sí? Eso es lo que tenemos que describir, ¿sí? Una primera impresión, una interacción, un resultado y experiencia. Cuando ustedes lean el material, ya van a decir, ah, esto hace referencia a tal parte, ¿listo? Entonces, esto también lo vamos a entregar en PDF, ¿listo? Y, por último, tenemos el último taller, que es una encuesta de servicios, ¿sí? Para desarrollar esta encuesta, vamos a descargar el anexo. Este anexo que se encuentra en la actividad de aprendizaje 4. Este anexo, miren. Anexo 1, para desarrollar la evidencia, ¿listo? Este es el anexo que ustedes tienen que descargar, ¿listo? Bueno, entonces, es muy importante que descarguen su guía de aprendizaje, porque ahí están las evidencias que tienen que desarrollar, ¿listo? Ahí están las evidencias que tienen que desarrollar y la descripción de cada una de las evidencias. Yo, ¿qué les pido? Que vamos despacio, ¿sí? Porque esta es una nueva versión de Territorium. Entonces, la idea es que aprendamos y que aprendamos sobre la temática, afiancemos el conocimiento y aprendamos el manejo de la plataforma. No quiero que se asusten, esta es una plataforma súper sencilla. Hay cosas que han cambiado, pero créanme que el diseñado, sí hubieron cambios, sobre todo en la forma. Está muy bien diseñado, son cursos mucho más dinámicos, más activos, más coloridos. Entonces, la visual, o sea, es mucho más bonita para ustedes. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes cacharren. No le den miedo abrir un documento, abrir el otro, porque de esto usted no va a borrar nada, ¿sí? Usted no va a dañar nada si abre un documento, si abre un link, nada de eso. Lo importante es que usted le tenga confianza a su plataforma. Este es como su cuaderno de actividades, su libro, ¿ya? Entonces, es importante. Miren, acá en herramientas tenemos otro link que dice foros, ¿sí? Si usted quiere ir directamente a los foros, lo puede hacer a través de ese link, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar los cuatro foros. Foro social, foro de dudas e inquietudes, miren, ¿sí? A través de este foro de dudas e inquietudes, pues, ustedes también van a participar. Si tienen alguna duda o alguna inquietud. Y tenemos los foros calificables, el de la semana 1 y el de la semana 2. ¿Listo? Entonces, esa sería la manera también de ingresar de manera rápida a los foros. También pueden ingresar, miren, al link de evidencias, ¿sí? En el link de evidencias, ustedes también van, pueden subir o pueden ver si ya subieron su tarea. ¿Listo? En cuanto a las calificaciones, miren, aquí tenemos un link que se llama calificaciones. Este también es muy importante porque aquí ustedes van a ir viendo reflejados sus calificaciones dependiendo de lo que vayan entregando. ¿Listo? Vamos a ver que cargue. Entonces, miren, en este momento, ¿sí? Yo, ustedes, o sea, no les puedo indicar alguna calificación porque no, yo no voy a participar, ¿cierto? En el curso. Entonces, pero a ustedes les va a aparecer su nombre y les van a aparecer las actividades y, lógicamente, las calificaciones que vayan obteniendo. Entonces, digamos, en foros, entonces a usted, si ya participó en foros, le va a aparecer aquí rosadito o amarillito o azul, el color, si ya está desarrollada la actividad o le hace falta que yo se la califique o si de pronto está perdida. Entonces, aquí ya les va apareciendo. En la segunda videoconferencia ya exploramos un poquito más este libro de calificación. ¿Listo? Si es posible, alguno de ustedes me presta su usuario, su contraseña para indicarles cómo tienen que visualizar. A mí, pues, no me aparece nada porque yo no tengo rol de aprendiz. Entonces, por eso simplemente me sale así. ¿Listo? Pero ya en la segunda sesión ya les explico cómo tiene que ser la visual de ese libro de calificación. ¿Listo? De todas maneras, cuando terminamos semana, en este caso, el 9 de febrero, terminamos la semana 1. Yo, el 10 de febrero, subo un libro en Excel donde describo sus calificaciones. ¿Sí? Cómo van en la primera semana con las actividades que hayan entregado. Entonces, terminamos semana y ustedes inmediatamente al día siguiente conocen cómo es su calificación. ¿Listo? Si de pronto no pudieran ingresar al libro de calificación. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso sería, muchachos, con respecto a la plataforma. Ahora, si ya les doy el espacio para que ustedes, si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues las vamos solucionando. ¿Listo? Entonces, me levantan la manito. Sí, si ya no tiene dudas, ya con mucho gusto, el día de mañana ya la pueden descargar la sesión y ya ahí nos encontramos en la segunda sesión y ya mañana ingresan al chat. ¿Listo? Entonces, no hay problema. Si tienen dudas, entonces me levantan la manito. Bueno, que esté bien, Alexander. Don Joel todavía está ahí, que tenía la duda del celular. Verano, don Joel. Sí, verá, don Joel. Hay una aplicación que es bueno que usted la descargue, o sea, las personas que van a trabajar en el computador. Ajá, ya les voy a decir. Escena conecta, es este, a ver, ven un rato. Sí, en Play Store, ajá. Espera decir, ven un ratico que yo ayer la descargué. Ese es el lugar mío. No sé dónde me envió esa. Ahí está. Sí, no. Yo ya les informo, ¿listo? Porque ahorita estoy grabando. Si me va muy bien con esta sesión, pues seguimos trabajando en Google Meet. Si no, ya ingresamos con otra herramienta. ¿Listo? Yo ya les doy a conocer. Eso lo verifica usted, ya ingrese de una vez, ingrese a su plataforma y verifiquen información del curso, ¿sí? Para que vaya cacharreando y vaya viendo dónde es que tengo que mirar la información, ¿listo? Pero, verá, si ustedes van a descargar la aplicación por el celular, le dan clic en escena virtual. Escena virtual, escriben en Play Store y les aparece un celular de fondo naranja. Esa es la aplicación que tienen que descargar, ¿listo? Y para que les aparezcan las herramientas, ¿sí? Porque lo que ustedes miran en el celular es la parte central, pero no pueden mirar las herramientas, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, si entran por la aplicación, directamente les ingresa al curso, ¿ya? Y ahí les aparece qué evidencias tienen que desarrollar, cuáles son las evaluaciones, todo eso. Pero si ingresan, digamos, por Google, por Google, entonces, ya les voy a decir qué es lo que tienen que desactivar. Sí, voy a ingresar al celular, pero estoy ingresando desde Google, ¿no? Pues la aplicación sale directamente el curso y le salen las evidencias que usted tiene que entregar, las tareas, ¿listo? No, les sale toda la información. Sí, cena. Ajá, es un celular, ahí les aparece. Creo que hay muchas personas que no saben manejar la aplicación, entonces, quiero enseñarles, simplemente tienen que desactivar una opción cuando ingresan a... Sí, ajá, denme un ratito que había estado sin conexión. No, no quiere ingresar, parece que esos datos están... A ver, ahí ya. Ustedes ingresan, ¿cierto? Con su usuario, su contraseña, ingresan a su curso. Voy a ingresar con usuarios, lo repito... Bueno, ahí me aparecen dos cursos, a ver, voy a ingresar a un curso. Miren, cuando ustedes ingresan desde el celular, no desde la aplicación, les aparecen los anuncios, ¿sí? Y el nombre del curso, pero ahí ustedes no verifican ni su número de ficha, nada de lo que les estaba indicando en pantalla. Hay una opción en la parte superior que dice herramientas del curso, está en un recuadrito azul. Si usted le da clic ahí, ahí se le despliegan todas las herramientas del curso. ¿Listo? Entonces, de esa manera usted ya puede ingresar a contenido del curso, a foros, puede descargar el material, lo que les digo, ¿no? Descargan su material, lo leen en su celular, lo guardan como ustedes quieran, y de ahí ya buscan la manera de entregar sus tareas. Pero esa es la manera, ¿no? Herramientas del curso, ahí se le activan lo que son todas las herramientas del curso. ¿Listo? Don Joel. Y de lo contrario, si no, lo hacen por la aplicación, que es también mucho más sencillo. ¿Vale? Bueno, cualquier duda, de todas maneras, pues en el chat ya la vamos aclarando, ¿sí? Si les queda muy complicado, no les dé pena preguntar, háganlo, yo les envío videos, o buscamos la manera en que usted pueda ingresar a sus cursos y a desarrollar las tareas. Es muy importante que si tiene muchas dudas, revise nuevamente esta videoconferencia, porque pues aquí explicamos todo. Entonces, revísela. Lo importante es que aprendamos, nos capacitemos y perdamos el miedo, pues, al manejo de esta sesión, ¿listo? De esta plataforma. Bueno, no sé si alguien más... Dígame. Sí. No, video también tiene, ajá. Video. Ajá. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene alguna duda? ¿O les quedó todo claro? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Y miren que eso es lo importante, ¿no? Por eso yo les decía, primero les explico y luego ya aclaramos dudas. A ver, Albeiro, dígame. Bueno, vamos 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 a ver, Albeiro, dígame. no le entiendo muy bien o sea que usted ya subió la tarea pero no, 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 lo vuelve a subir en PDF sí señor en PDF lo vuelve a subir y tal como se pide ahí pues se pide las actividades en PDF, ¿listo? bueno, entonces creo que no tenemos más dudas muchachos, entonces ya bastante se retiraron, les agradezco mucho su asistencia y cualquier cosita pues estamos en contacto mañana ya nuevamente ya les envío anuncios los enlaces del chat y la videoconferencia, ¿listo? entonces que descansen que pasen muy bonita noche y ya nos estamos encontrando bueno, hasta luego hasta luego bueno, hasta luego chao, que estén bien y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video.